Es que me encantan estas escenas en la... Es que hay que estar ahí de relleno. De relleno, Giovanni, tú siempre eres importante. Se te va a ver en la escena que estás acá, se te va a ver, párate atrás. Hoy día se graba la escena de la pelea de box entre Mike y Joel González y nosotros te vamos a mostrar todos los detalles del detrás de cámara, así que acompáñenme. ¡Solta! 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 ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡No! Y en la otra esquina, con 80 kilos de pura grasa, perdón, gracia, simpatía y carisma, dejo entiendo el título de la lechenda. ¡El mistero mamá, mamá, González! ¡Solta,ten... ¡El mistero mamá, González! ¡Oh, no! ¡El mistero mamá! ¡Vámonos! 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 Joaquín, listo para la pelea Este, no sé, esperemos Este, lo máximo es Así que hemos estado haciendo algunas escenas de entrenamiento He vuelto a ponerme los guantes después de años Pero había uso de entrenamiento previo entonces Para más o menos saber Claro, claro, esa es la idea Además se ha contrastado como entrena Mike y como entrena Joel Creo que es lo divertido, es la genialidad de los guionistas ¿Qué es lo que esperas de esta pelea? Bueno, primero que no hayan muertos ni heridos Y que nos divirtamos haciéndola eso El gran Pacho Tú has sido el encargado de preparar a Mike para esta pelea Por supuesto Y vamos a ganador Obligado Me ha costado trabajo pero el hombre, ahí está Hay fe, tiene ojo de tigre Eso es lo más importante que tiene, ojo de tigre Gustavo, tú has sido el encargado de entrenar a Joel González Sí, pero es un problema, es muy distraído pues Siempre anda jugando por acá, por allá Es un tema entrenarlo Es un tema entrenarlo Pero creo que lo he dejado listo finalmente por insistencia Para que pueda competir conmigo en él Esperemos que gane Sí, 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 sí Nosotros hemos hecho una analogía un poquito de que se parece a Rocky con su entrenador Ah, sí dicen Porque el entrenador Claro, el entrenador ya tiene su edad Chicos, llegó la pelea Sí, la pelea del siglo Vamos a ver si me gano un dinerito allí con las apuestas que hice Mira, a mí me dijeron que el gringo atrasador se había preparado bastante bien Así que yo le metí mi platita ahí, mis churupitos al gringo ahí Para ganarme una platita de más Tú sabes, siempre es necesario Y tú Gaspar, ¿por quién has apostado? Yo le puse toda la fe a mi jefe Le puse toda la fe a mi jefe Pero le dije, tienes que hacer jack, jack, jack El puñete no entendía Le dije, venga, ven temprano a entrenar No quería venir temprano a entrenar Toma tu proteína, no hacía nada de eso Escúchame, pero don Gilberto ahí también lo estaba entrenando Todo se originó por culpa de Macarena Claro, el hombre no En realidad Mike no tolera a Joel Joel no tolera a Mike Ahí hay un rollo medio raro Yo no entiendo Estía un poco harta, la verdad Tú representas la paz junto con Charito Obvio, porque nosotros no queremos que se peleen Queremos que sea todo peace and love ¿Cómo es grabar este tipo de escenas, María? Es muy divertido y es muy agotador Porque, como verán, hay mucha espera Y eso cansa Hay muchos personajes, son muchos planos Pero claro, hay momentitos como hace un minuto que grabamos Que Erick entraba, que Mike entraba Y entre nosotros nos moríamos de risa O sea, es muy paja, pero sí es duro también Y todo es muy cortito Lo más loco, que se graba todo un día Y seguramente lo van a editar y va a ser rapidito Y tú en el fondo, ¿quién querés que gane? ¿Mike o Joel? Yo en el fondo creo que quiero que los dos se maten Y acá es todo Porque los dos me dan rabia Iglesia de laa Y ahora muest個 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Este ha sido un round. ¿Cómo va la pelea? De acá, Pes. Todavía no ha habido ningún puñetazo, Estamos esperando acá todavía Un poquito aburrida Un poquito bastante No sé, Manu Yo se la estoy dando a Joel Yo tengo fe Yo tengo fe en que Este segundo round Va a mejorar Va a pasar algo, sí ¿Cómo le estás dando a Joel? Esa es mano Esa es mano Yo siempre voy por mi hermano, hermano De todas maneras Joel tiene que ganar La leyenda, ahí está, mira El cinturón ¿Ustedes a quién están? Yo tengo el corazón dividido O sea, Alessia, Alessia Alessia tiene el corazón dividido No, ustedes no Salen de corazón Por favor Pero, pero, pero Mira quién está en el balcón Mi papá Yo no puedo Claro, claro No moleste tu papá ¿Qué tiene que ver tu papá acá? Tú sabes que no lo puedo contar todavía Ya, ya, ya habíamos quedado en eso Por favor, no me vendas Ya habíamos conversado esto Aparte Bueno, yo por mi primo Joel, claro Obvio Esa es, esa es Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo estás viviendo tú La pelea entre Joel y Mike? Este, bueno Él ha apostado por Mike Así que ojalá le salga, ¿no? Él que no tiene mucha plata Y ha apostado sus ahorritos ¡Gracias! 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 Quiero decir no a la violencia, por favor. No a la violencia, no a la violencia. Me están promoviendo acá el box, un deporte agresivo, cómo es posible, todo el barrio gritando, haciendo loas. No estoy de acuerdo. Solamente estoy aquí para cuidar la integridad física de mi hijo y evitar que haga una locura, obviamente. Pero muy en el fondo, tú estás a favor de Joel. Tú quieres que el corazoncita y tú quieres que él gane. ¿Pero es mi hijo? Quiero que gane, pero como se debe. Tampoco que haga ninguna pachotada porque de ahí le puede pasar factura. No, no, no. ¿Qué tal este día de grabación? Un locurón. Potente, ¿eh? Qué mal. Hermoso. Estoy disfrutando hoy día. Me has visto disfrutando. Es que me encantan estas escenas en la... Es que hay que estar ahí de relleno. ¿Cómo de relleno, Giovanni? Tú siempre eres importante. Se te va a ver en la escena que estás acá, se te va a ver, párate atrás. Ese ring debería ser para Alesia y Laia. Laia, dice. Para Alesia y Laia, wow. Un ring, sería bravo, ¿ah? Tú quisieras ver eso. Yo quisiera ver a mi hija en esa situación. Gracias, gracias, párate atrás. ¿A Alesia o Laia? Yo creo que gana Alesia. Más alta. Le da duro. Claro. Le da duro. Más bien, eh. Además es chicla. Claro, pero otra cosa. Estás hablando de otra cosa. Claro, no, le va a dar... Sí, sí, sí. Caballero, que salta tu derrota. Ay, dándole mano, por favor. Ahora, yo soy Mike Miller, la leyenda. Cuaca, cuaca, cuaca. Después de esta pelea va a haber una revancha, de todas maneras, porque el juegue no es de quedarse así. Yo no puedo hablar, no puedo hablar de lo que viene, pero vienen cosas como siempre, ¿no? Eso, de hecho, no va a quedar ahí. Cuaca, 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 cuaca. Pero has perdido por confiado. Por confiado, pues sí, pues no, nada. Muy alaraco, muy alaraco este juegue, muy confiado y ya ha perdido. En esos pasitos nunca lo hemos visto, hay una pelea de boxeos. Imagínate, le hemos metido hasta la del divo, hasta la del divo, ¿no? ¿Qué va a hacer fue él para recuperar el... Ha perdido su frase, el cuaca, 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 y también ha perdido el título de la leyenda. No puedo contarte qué va a pasar, pero bueno, van a pasar cosas muy, muy, muy chéveres, muy simpáticas. Y la gente tiene que seguir viendo la serie. Pero el que las tiene que recuperar, las tiene que recuperar. Sí, o sea, yo cuando vi en el guión que iba a haber una pelea y que iba a existir esta apuesta de perder el título de la leyenda, la frase del Cuaca, cuaca, o si perdía a Mike, iba a haber una tercera canción y él tenía que ser parte. O sea, yo creo que la gente igual va a esperar la canción, así que vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Sería genial una revanchita y a ver un nuevo tema musical de juez. Ah, sí, yo creo que juez el pierde por no ponerle seriedad a la situación. Porque el hombre tenía para ganar, pero bueno, ya está. ¡Gracias!